Hola, soy Diego Bustos, esta vez te doy la bienvenida desde el TPC a Sogras en Ponteuegra Beach, Florida 17, que despierta emociones mezcladas Gracias a ti Diego, como tu bien lo dices, este hoyo 17 del TPC Sogras Por el Player's Championship, ¿no? Venimos ganando Así es, una última de Gravisici Ah, le tiraste a la bandera, buen tiro, vamos a ver Ja, 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 buenísimo, enrique Fantástico, bienvenida desde Pereira, en Colombia Gran control sobre la distancia y la fuerza que quiere Profesional de golf en el año 30 Y no se perviste con la colocación de la pelota La pelota cuando vuela, coloca Me haría un tanto, una pasa en el medio de la cancha Pero no podemos moverme de ahí, ¿no? ¡No, bien, jazzo! Los golf como vecino turista, puesta pacífica y opción tamaño geográfico Recomendicaron alta riqueza en biodiversidad ¡Vamos a probar! 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 es muy difícil y se hace un factor muy importante. Estamos aquí en el adelanque Wolfs Country. Trajiste la cámara para dar una buena foto. Es una cita imperdible para cualquiera. El gol siempre me dijo que se lo tomara. Colombia siempre será colar y la vio muy bien en Canadá. Vamos a ir a jugar las cosas. Hola, soy Diego Bustos. Hoy, la patita a una copa de vino. Un poco de canela. Claro, que tiene su mayoría de hoyos con vista al mar. Es una cancha muy hermosa. ¡Qué espectáculo! La verdad. Aparte tiene un campo de goles. Eso es la palma de tu mano. No lo estás a ver. Te doy una bienvenida a un programa especial con Andrés. Y con Andrés se repite, ¿no? Sí. ¿Cómo te salió? Hay gente entreguida, cabrera, que hay, yo no estoy aquí. Diego Bustos, estoy en la provincia de Guanacá. Como juez, tenemos un paro de fin. Tenemos palos. La manera de soltarnos. Aquí están. Después tenemos actual. Y les deseamos, por lo mejor, el desarrollo de los goles experimentando. Creo que eso le ha ayudado a mi trabajo. Es importante, más importante, mejor. Gracias a ti Diego, que estamos en el Club de Goles de Panamá. Nos están bien y nos hemos dejado un pop de unos 50 pies. ¡Métase! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo, Enrique! ¡Buenísimo, Enrique!